¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy aprenderemos muchos tips de la NUX MG30. Así que antes de empezar este video, no olvides suscribirte a mi canal y recuerda que puedes comprar mis presets aquí en ToneLab, abajo en los comentarios y en la descripción les voy a dejar el link para que puedan comprar mis presets. Les voy a dejar el video para que vean los presets y los puedan adquirir. Y también les recuerdo que tengo una academia que se llama Tutoriales Cristianos donde pueden aprender guitarra, bajo, acordeón, piano, batería, todo, absolutamente todo. Y les voy a dejar el link aquí abajo también para que puedan inscribirse. Recuerden que su primera clase es gratis, así que vayan allá. Ahora sí, empecemos con este video. Vamos con esta parte y ustedes, bastantes personas me preguntan ¿Cómo se guardan los efectos en la NUX? Es algo muy sencillo. Acá tenemos dos maneras. Ustedes ya después de configurar, crear y hagan lo que les guste hacer en la NUX, lo que hacen aquí es Save, que dice Guardar, oprimo aquí, que ustedes eligen el nombre, como quieran. Vuelvo oprimo Save y se guardó. Es súper sencillo, la verdad. Y si no lo quieren hacer aquí, también lo pueden hacer desde el programa. Después de que ustedes hayan configurado todo lo que ustedes están haciendo, automáticamente les dan Guardar aquí arriba. Vean que aquí dice Save. Aquí dice Guardar. Guardar ¿Cómo? Simplemente yo le pongo Guardar y ya se guarda lo que ustedes acabaron de hacer. Importantísimo entender de que, digamos, no sé, estoy aquí en Fender Snap o en cualquiera de estos de los que están aquí. Si yo estoy aquí en Coritos y si yo muevo aquí esto y después me voy para otro lado, no se guarda. Si se dan cuenta, voy a Coritos y vuelve la configuración como estaba. Yo lo que debo hacer es configurar, moví lo que quería mover y ahí mismo de una vez empiezo a Guardar. Tanto en el programa como en la pedalera. Ese es el mejor tip para que todo a ustedes les quede guardado. Y realmente esto no es solamente en la Nux. Eso pasa en absolutamente todos los pedales. Siempre que ustedes configuren algo y lo quieren guardar, pues bueno, obviamente guárdenlo de una vez y no se vayan a mover a otro preset porque al moverse a otro preset se borra todo lo que hicieron anterior. Entonces, cada vez que ustedes configuren algo en este, digamos, que es el 1C, guardan ahí mismo y ahí sí se van para otro preset, para el 1D o para el 2A o donde sea. Pero lo importante, como les digo, es guardar. ¿Listo? Ahí estamos. Listo, amigos. Muchas gracias por ver este video. No olviden que van a ver más tips de la Nux MG30. Así que si tienen preguntas y todo lo demás, suscríbanse aquí abajo. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.